Buen día a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Gracias Juan Pablo por la presentación. Y a Renato también por la invitación a compartir con ustedes este tema que me parece muy interesante. Como siempre hay muchas cosas que nos pasan en la vida de nosotros como médicos. Número uno, cuando fui estudiante de medicina no me acuerdo ninguna sola vez que he estado expuesto a alguno de mis profesores y que me ha hablado, esto es lo que vas a tener que enfrentarte cuando seas médico, cuando estés en el programa de residencia o cuando avances en tu carrera y estés expuesto a lo que es la industria farmacéutica. Número uno, en el programa de residencia y ninguno de los que estuve tampoco hubo ningún acercamiento de ese tipo. Y tercero, me pongo a pensar cuándo comenzaron a haber lineamientos, porque la mayoría de literatura que voy a presentar, más bien toda, no es de este país. La literatura que voy a referenciar es experiencias que ha tenido otros lugares, otros hospitales, otros programas, otros países, cómo han tratado de abordar este problema. Y me encanta que ustedes residentes, que era lo único realmente que esperara que estuvieran aquí, porque van a ver en una de las diapositivas que tengo, los que menos piensan que son influenciados por las compañías farmacéuticas son los médicos más jóvenes, particularmente los médicos residentes. Cuando se les pregunta, porque la mayoría de esos estudios son cualitativos, no hay mucho estudio cuantitativo al respecto, es muy difícil por el tipo de tópicos, son cualitativos y les preguntan, ¿cree usted que ha sido influenciado por la industria farmacéutica? No. Más bien dicen, tal vez mi compañero sí, pero yo no. Pero los estudios dicen todo lo contrario, dicen que ustedes son las personas mucho más, ustedes jóvenes son los que más tienden a entrar en este, podemos ser en este tipo de influencia y sesgo. El trabajo de las compañías farmacéuticas, y por favor, no estoy diabolizando el concepto tampoco, sino que simplemente es tal como es. Las industrias farmacéuticas, como siempre lo he dicho, no son ninguna organización de beneficencia. Ellos invierten y invierten muchísima plata en desarrollar sus productos y en investigar sus productos. Cuando yo comencé a involucrarme con la investigación clínica, el promedio que le costaba a una compañía farmacéutica para desarrollar un producto era alrededor de 400 millones de dólares. Probablemente ha aumentado un poco más, pero las estadísticas no son claras y eso incluye también los fármacos que nunca salen a la luz. De toda esa cantidad de moléculas que todas esas compañías importantes ponen a investigación, tal vez solo un 15% de ellas va a pasar a fase 1. Y de fase 1 a fase 2, póngale un 30%. Y de ese 15%, por supuesto, de un 15% póngale un 30% y de ese 30% que pasa a fase 3, tal vez un 60%. Se va disminuyendo significativamente. O sea, que es un tema bastante, bastante competitivo y muy laborioso para ellos. Entonces, cuando estaba preparando el tema, dije, ¿cuáles serán las regulaciones para Guatemala en cuanto a compañías farmacéuticas y visita médica? Que es el concepto. Y pienso que esto sería otro subtítulo de esta ponencia. La ponencia, las interacciones realmente que existen entre los médicos, el visitador médico, que es como se le conoce en nuestro medio, y las compañías farmacéuticas. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de esa interacción? Que es muy dinámica y para muchos hasta de diario proceder. En el norte, en Estados Unidos, la visita médica tuvo que ser regulada significativamente. Ellos comenzaron aceptando todos estos visitadores, después se volvió un problema porque eran 10, 15 visitadores al día. Después decían, momento, momento, vamos a cobrarles. Y les comenzaron a cobrar y seguían llegando. No, momento, momento. ¿Qué necesitamos del visitador médico? Teóricamente son los expertos en el compuesto. El visitador médico, si ustedes lo ven, es una persona que tiene que llenar ciertos requisitos. En Guatemala yo estoy investigando, solo hay como tres o cuatro universidades que ofrecen el grado de técnico en visita médica. En otros países ya no aceptan este tipo de título. Tienen que ser o médicos o veterinarios o farmacéuticos o biólogos los que se dedican a la visita médica. Pero, hablando, y no es el tópico hablar del visitador médico, pero tienen que ser sociables, altamente sociables. Tienen que tener una buena capacidad de comunicación. Evidentemente tienen que saber de su tópico, ¿sí? Pero el otro gran rubro para ellos es el mercadeo. Y para mercadeo les enseñan la zona donde van a trabajar, qué médicos son los que van a ir a visitar, cómo tienen que abordar ese médico, qué le tienen que ofrecer, etcétera, etcétera. Cuando estaba leyendo esto y le contaba a Juan Pablo, pucha, esto fue mi vida. Esto fue en gran parte de mi vida. Puse ahí, no tengo ningún conflicto de interés ahora. Si ustedes me hubieran dicho, en 1990, cuando regresé a Guatemala por primera vez, al 2015, yo estuve trabajando para todas estas compañías farmacéuticas. Trabajé para Pfizer. Yo venía como pediatra infectólogo. Pfizer estaba sacando en ese momento a citromicina y estaba abordando el grupo pediátrico. Y entonces todo el bloque de Centroamérica fue un grupo muy, muy importante de varios que habíamos regresado al mismo tiempo. Adriano Aguedas en Costa Rica, Javier Saenz en Panamá, que había sido gente entrenada con buenos proyectos de investigación. Y Pfizer se dedica a buscar este tipo de prospecto de médicos y ahí entro yo en la colada. Hicimos muchísimos estudios con la citromicina. Luego viene Smith-Kline Vision y también me contrata para desarrollar amoxicilina ácido clavulánico, flasor 3 y flasor 4, cuando comenzamos a tratar esa combinación para autitis media, porque en ese momento el estrotococco, neumonía particularmente resistente a la penicilina, comenzaba a aumentar. Chiron de Italia viene y me contrata para hacer estudios con vacuna de hemófilos influenza B. Aventis viene y tiene este, que en papel era un maravilloso, y todavía está en el mercado, solo que probablemente ustedes nunca lo han usado, teletromicina. ¿Se acuerdan? El primer católico que existió, que él tenía la maravilla de ser efectivo contra el estrotococco, neumonía, que era resistente a penicilina. No voló porque comenzaron a haber problemas de hígado en adultos. Incluso hubo un paciente que hubo necesidad de hacerle un trasplante hepático, secundar el medicamento. El medicamento todavía está en el mercado, pero ya nadie lo usa. Bristol Myers Squibb, con ellos trabajamos, no me acuerdo de la pura verdad, con Abbott's Seftinir, el mejor antibiótico en sabor para niños, no sé si lo han probado. Abbott vendió esa franquicia a Taqueda. Omercia Candoms Erta Penen, de los primeros estudios que hicieron aquí en Guatemala. Con Novartis hicimos vacuna contra la influenza, vacuna contra el meningococo. Trabajamos también FAMCiclovir. Con Hoffman LaRush hicimos también estudios con los Eltamivir en pacientes inmunocomprometidos. Todo ese tiempo hicimos estudios. Comenzamos en Guatemala a hacer estudios cuando no existían comités de ética. Se imaginan ustedes. Tuvimos que nosotros inventarnos los comités de ética a través de las pocas regulaciones que habían para que todos esos estudios tenían que ir a través de un comité institucional o un comité de ética. El 31 de julio fui auditado por la FDA. La FDA usualmente se fija en ustedes si tienen muchos estudios o son de esos que están enrolando demasiados pacientes al mismo tiempo. Y en Centroamérica lo agarró como bloque y mandaron los investigadores. Existe en clasificación de cómo lo ven a uno después de que uno pasa a una de estas auditorías. Y lo que me llamó la atención a mí es que antes de que me auditara la FDA había hecho siete estudios. Después de que me audita la FDA que afortunadamente y por el grupo de trabajo que teníamos pasamos a la auditoría, hubo problemas. Es decir, hubo algunas faltas, pero faltas de eso que dicen que puede uno contestar voluntariamente aparte de las que son ya problemas serios con los estudios de investigación porque son serios humanos. Después de esa auditoría, como que lo ponen las compañías farmacéuticas, bien, dicen quién pasó la auditoría de la FDA y comienzan a mandar más estudios. Pongo todo esto en contexto porque es una de las estrategias que las compañías farmacéuticas pueden utilizar para crear o desarrollar los que le llaman los líderes de opinión. Esas personas en las que ustedes en su comunidad identifican como personas que realmente tienen la tendencia a ser académicos, a presentar los hechos tal cual. Y esa línea bien delgada que existe entre realmente presentar los datos objetivos de un compuesto y estimular el uso de esos compuestos para indicaciones que no están probadas es muy importante. Expuestos, todos estamos expuestos, pero aquí de esta definición que pueden encontrar es cualquier tipo de exposición que puede ser la frecuencia que ustedes de cualquier médico profesional porque algunos estudios no solo incluyen médicos o especialistas sino que también asistentes o enfermeras que también tienen la capacidad de recetar y que son visitados o que están en reuniones con visitadores o representantes o asesores como le quieran llamar ustedes médicos, aceptan nuestras médicas ustedes que participan en reuniones donde les van a dar un crédito o hora o lo que sea pero que son organizadas y patrocinadas por las compañías farmacéuticas pago de viajes por supuesto pago de alojamiento pago de inscripciones a congresos o simposios aceptar comidas y créanlo o no y tengo una una diapositiva de esto esto de aceptar comidas es lo que más les rinde a las compañías farmacéuticas por supuesto otro tipo de afiliación como que dicen el costo es muchísimo mayor para ellos pero son médicos menos los médicos involucrados en este tipo de situación pero son simplemente darles comida a los médicos como que funciona y sigue funcionando muy bien regalos cualquier tipo de regalo y cualquier otra actividad relacionada entonces la pregunta de esta ponencia es la exposición e interacción con la industria farmacéutica influencia o sesga al médico que o como recetamos que cantidad recetamos de esos de esos productos se influencia también los resultados de la investigación clínica y las guías en cuanto a relación de la práctica se publican posteriormente nuevamente les voy a contar un poco de mi historia esto es 1993 ICAC si ustedes son infectólogos y no van al ICAC no están en nada el ICAC es un es un congreso que realmente reúne entre 16 mil a 20 mil infectólogos y no infectólogos porque hay de todo el área de infectología involcados es anual y lo hacen en diferentes ciudades de Estados Unidos en mi vida en mi vida había visto un Mardi Gras como tal no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en este tipo de festival pusieron un Mardi Gras adentro de un hotel habían diez bandas de jazz todas bandas profesionales súper reconocidas cantidad de comida impresionante cantidad de bebidas impresionantes lo que ustedes quisieran ahí y eso fue una noche de actividad 1993 el año que vino después fue en Chicago según recuerdo yo estaba involucrado activamente como vieron en investigación clínica y cosas que uno no tiene la exposición no tiene la experiencia no tiene ese tipo de roce nosotros estábamos esperando porque le digo estar en el aeropuerto ahí lo van a llegar a recoger estábamos con mi esposa esperando y nunca llegaba lo que uno espera que llegue una camioneta del hotel y que diga hotel fulano y tal y toda la cuestión había una limusina parqueada como una cuadra con un señor ahí que tenía un rótulo pero no lo distinguíamos estuvimos como 15 20 minutos hasta que a mí se me ocurrió digo a ustedes les han mandado una limusina alguna vez para irles a recoger y transportarlos del aeropuerto al hotel bueno a ese extremo y no como les digo es parte de mi historia es parte de mi vida yo lo viví esa situación en ese momento por mi falta de experiencia en cuanto a este tipo de situación porque eran las reglas probablemente de esta compañía farmacéutica que estaba patrocinando mi viaje y como era un exponente activo de este compuesto en particular de esa forma lo trataban aún a mi regreso a Guatemala comencé a hacer mi trabajo de infectología y de pediatría también ustedes saben probablemente un poco de la historia de la vacuna contra hemófilos influenza B cuando salió una vacuna pobre porque esencialmente era un carbohidrato y ustedes saben que los carbohidratos son antígenos de muy poco impacto en las células B porque en los primeros dos años de vida la célula B es inmadura no tiene la capacidad de desarrollar esas células de memoria ni crear una inmunidad persistente que es lo que pretendíamos pero en estudios de 1930 ahora se dieron cuenta que si le agregaba una proteína transportadora a ese carbohidrato boom estimulaba un antígeno T independiente un antígeno T dependiente presentación a la célula B y una producción espectacular de anticuerpos eso fue lo que pasó con la vacuna de hemófilos influenza B estas compañías en 1990 lo hacen oficial y lo introducen a la FDA lo aprueban y comienza la vacunación y la enfermedad gracias a Dios prácticamente desaparece de este globo terráqueo donde los gobiernos pueden comprar o las compañías o la práctica privada permite la administración de la vacuna una de las primeras vacunas fue Hip Titer de Leather de Praxis si te pueden ver la historia de esta compañía es espectacular porque es una sin número de alianzas estratégicas pero Leather de Praxis fue la compañía que comenzó aquí en Guatemala a traer no estoy seguro si fue en 93 esa 97 pero por ahí comienzan a buscar quienes presentaban el producto yo venía recién de Estados Unidos tenía experiencia y me encantaba hablar de vacunas y pum cualquier sitio pueblo aldea de este país lo visitamos con esta compañía y a nivel centroamericano también en ese momento yo entusiasmado con la presentación de la vacuna la vacuna sumamente cara porque el gobierno todavía no lo trajo como 20 años después a Guatemala introdujo el plan de vacunación estándar de Guatemala pero en ese momento solo para práctica privada costaba la vacuna que eran ustedes saben tres en el primer año de vida y una después del primer año de vida entre 50 y 80 dólares la dosis evidentemente para ese sector reducido que es realmente uno de los propósitos de las compañías impulsar sus marcas resultado de eso no me pagaron un solo centavo durante todo ese tiempo que estuve dando pláticas para esta compañía para este producto en particular pero este fue el resultado cinco años consecutivos de visitar Costa Rica todos los años invitaban si quería con su familia si no con su esposa como fuera lugares espectaculares Punta Arenas incluso cruceros Condobac la Costa Playa Tambor una semana con todos los gastos pagados comida absolutamente todo Manuel Antonio si no han visitado recomendable y todos estos lugares también cuando se dieron cuenta de todo este importante sesgo esta importante influencia que las compañías farmacéuticas tenían sobre todo los médicos llegó a dos problemas importantísimos y fueron los dos casos que en el 2002 hicieron que esta asociación de farmacéuticos particularmente y compañías que hacen compuestos dijeron aquí hasta aquí esto ya se nos salió se nos fue un poquito de la del control y entonces hubo estos dos casos que fueron y están publicados por todos lados Warner Lambert que el año esto fue en el año antes del 2002 lo compró Pfizer pero que tuvo que pagar ellos tenían tiene ese compuesto neurontín que lo comenzaron a usar off label o sea comenzaron a usarlo significativamente para indicaciones que no era por los que la FDA lo había aprobado y eso fue este que era para como antiepiléptico lo comenzaron por otro número y entonces se dieron cuenta eso no estaba bien hecho no estaba aprobado y les cae una multa de 400 millones de dólares y luego el otro caso importante y renombrado fue el de Taqueda y Abo tenía una alianza estratégica financiera donde este compuesto Lupron que es para cáncer de próstata que sacaron ellos ellos como se administraba ese medicamento en ese entonces se lo vendían al médico y el médico se le inyectaba al paciente o sea el médico hacía su ganancia en la oficina con muchos de esos compuestos cuando ellos identificaron esto le dijeron a todos los médicos miren por qué no se lo pone más caro a la compañía aseguradora y nosotros se lo vendemos a usted mucho más barato oportunidad de negocio entonces los médicos comenzaron a subir el costo que presentaban la compañía aseguradora que le pagaban a ellos y Taqueda y Abo le bajaron el precio vendieron cualquier cantidad de Lupron a los médicos consecuencia 890 millones de multa esto es como había mencionado lo que y dependiendo del tipo de compuesto que la compañía quiera inventar desarrollar hacer investigación si son productos oncológicos el costo de la molécula es muchísimo mayor que si son productos pero insisto en esta gráfica pienso que están también todas esas moléculas que no salen a la luz que nunca tuvieron un buen desempeño en el laboratorio ni en fase 1 y que se quedaron ahí por cualquier motivo entonces ¿qué significa esto para la industria farmacéutica? Evidentemente las industrias farmacéuticas poderosas aquí sigue la aclaración de lo que es genérico y lo que son productos de marca porque los productos de marca son las compañías grandes son las que realmente tienen la mayoría de influencia y son afortunadamente las que de una u otra forma han regulado este mercado porque de otra forma países como el nuestro yo me puse a investigar en el sitio del Ministerio de Salud Pública cuáles son las regulaciones normativas restringiones en cuanto a la visita médica o en cuanto a la venta de medicamentos no puedo encontrar nada probablemente hay algo escrito en algún lugar pero no encuentro nada de todos modos actualmente de todo lo que es medicamentos es un 15 17% de todos los costos de estos costos el 72% son medicamentos de marca a pesar de que solo representan el 10% de todos los medicamentos recetados ¿qué implica esto? si ustedes son altamente influenciados por X cantidad de compañías con productos buenos productos comprobados con buenos estudios con buenas pruebas científicas y clínicas en cuanto a los resultados en el paciente pero si existe un genérico que funcione exactamente igual el resultado de la visita de lo que ustedes tal vez no han querido empaparse o leer o lo que quiera eso encarece significativamente la atención al paciente y es una de las consecuencias o efectos de esta influencia de la visita de la compañía farmacéutica para usted insisto el visitador médico ese es su trabajo es de convencerlo a ustedes pero realmente de una forma científica ahora si ustedes lo ven como esa visita y como muchos de los médicos porque yo lo viví también que sólo qué tal doctor buenos días o buenas tardes o buenas noches aquí está y comienzan a sacar ese montón de compuestos ahí le dejan unos 20 30 muestras médicas quién se beneficia con eso quién realmente se beneficia justificación puede ser gente que realmente no tiene la capacidad para adquirir ese compuesto que ustedes quieren y ustedes le dan hasta casi el tratamiento completo enhorabuena pero no es esa la intención original de la compañía farmacéutica obviamente y la diferencia de costos de productos que han estado usando ustedes por mucho tiempo que ya perdieron su patente que ahora son producidos por compañías que hacen genéricos generos muy buena calidad hay un 2000% de aumento en cuanto al costo en los últimos 10 años se ha pagado 1.7 es estadística de Estados Unidos 1.7 trillones en los nuevos medicamentos en el mercado entonces después del 2002 cuando las mismas el grupo de farmacólogos dijo hasta el momento ya no más de este tipo de granjerías con los médicos con los farmacéuticos con todos los asociados con la industria de la medicina en Estados Unidos sale este otro el Sunshine Act en el 2010 donde todas estas dos grandes organizaciones el Medicare y el Medicaid dicen miren tienen que hacer público lo que le dan a los médicos en en pagos o en beneficios eso es de parte de las compañías farmacéuticas lo tienen que hacer público hacerlo público público o sea ponerlo en un sitio o ya sea de la compañía o un sitio del gobierno porque es una ley federal donde cualquiera pueda tener acceso y en el 2013 aparece esta modificación a esta ley que es el de pagos abiertos donde el médico que recibe cualquier tipo de estímulo particularmente monetario tiene que publicarlo tiene que hacer una revelación de potencial conflicto de interés tienen que publicar y de forma abierta por supuesto que no todos lo hacen y está sujeto a mucho del aspecto personal de si quisieran o no quieren hacerlo pero tienen que hay una página donde ustedes pueden encontrar a esta persona recibió n cantidad de dólares en 2023 simplemente entonces teóricamente eso lo hace o le da una solvencia moral si ustedes quieren a su relación con esos compuestos o con esas compañías farmacéuticas estas son estadísticas un poco viejas en el 2014 1.444 compañías en Estados Unidos pagaron en dos años 6.5 billones a 600 médicos y a 1.100 hospitales académicos que es decir que son hospitales escuela y que hacen investigación activa la forma de mercadeo ya lo había mencionado una de las preferidas es directo a través de televisión de los productos que pueden anunciar o en revistas médicas o a través de los médicos nosotros visitándolos patrocinando simposios pago de viajes becas para investigación etcétera y más o menos ellos se gastan 60 billones de dólares anuales en este tipo de actividad entonces dice ¿cómo les pongo esto todo? ¿cómo puede haber esta interacción? ¿cómo puede haber este tipo de relación de estos actores? el paciente que es nosotros como médicos tenemos este juramento hipocrático en el cual hemos jurado sobre todas las cosas proteger los intereses y vigilar por el beneficio de nuestro paciente entonces tenemos nosotros eso nosotros los médicos y que evidentemente nosotros vamos a través de todo proceso establecimos un diagnóstico un plan y vamos a recetar un medicamento para ayudarlo en el caso que el paciente lo necesita y del otro lado la industria farmacéutica encargada de promoción y monitoreo de recetas esto me di cuenta yo porque existe este programa muchas de estas compañías de farmacias venden la información a las compañías de farmacias aunque viene con códigos las compañías farmacéuticas son capaces de decodificar y decir el doctor fulano tal está recetando 10 latas de X leche y yo lo viví con uno de mis socios cuando estaba en práctica privada aquí en Guatemala que llegó el gerente y le dijo mire doctor usted no me está recetando suficiente cantidad entonces le dije ¿cómo sabe usted eso? y le dio números ¿me entiende? y es legalmente accesible el tema pero ellos monitorean sus recetas le dan regalos le dan comidas ah y dicho sea de paso la declaración o autodeclaración que está en esta ley que mencioné en Estados Unidos de 2013 con 10 dólares o más que ustedes reciban lo tienen que declarar de cualquier forma 10 dólares o más en fin pagos consultoría conferencias y la rentabilidad que ellos están viendo ¿verdad? ¿cómo se interrelaciona? evidentemente ellos tienen productos muy buenos de muy buena calidad y nosotros estamos viendo un buen tratamiento para nuestro paciente es mejorar la calidad de atención e investigación y dentro de eso entrelazado desafortunadamente entre esto está el conflicto de interés que potencialmente uno consciente o de forma inconsciente pudo haber desarrollado creanlo o no el quit-proof-co que fue que es un concepto latino que desarrolló en los siglo XV siglo XVI no fue ni siquiera legal lo usaban las farmacias cuando el boticario preparaba un compuesto lo cambiaba por algo es algo por algo ahora se utiliza muchísimo de aspecto tipo legal ustedes dicen quit-po-crudo puede ser un tipo de soborno también probablemente algunos quit-po-crudo puedan soborno pero no todos los sobornos son quit-po-crudo porque ustedes pueden dar a veces algo y lo reciben y es un buen intercambio y no tiene absolutamente nada de ilegal pero eso es lo que están esperando muchos de estos visitadores médicos eso es lo que están esperando muchas de estas compañías farmacéuticas como dice el dicho amor con amor se paga que ustedes retribuyan su almuerzo su lapicero su no sé qué les dejaron el día de hoy con una receta o dos recetas del compuesto que ellos están promocionando entonces las estrategias la verdad disculpen que lo puse en inglés el pharmaceutical detailing esa es una estrategia número uno la estrategia número uno se concentra básicamente en la visita médica donde llega esta persona y les detalla a perfección si es que así lo hacen todavía el compuesto que están tratando de que ustedes le receten contratar líderes de opinión que hablen de las indicaciones pero también de los usos que no están realmente aprobados para el medicamento y le digo porque yo producía los datos cuando estaba en investigación clínica activa y de repente me venía el artículo con todo tal artículo de esos que se publican y que son aceptados en buenas revistas aprobadas ya sólo para que yo le hiciera la revisión y sea así no mire cámbiale esto y esto y ya está ellos tienen un aparato específico porque le publican con los datos y eso es lo que le hacen los famosos ghost writers papers y de esos hay varios míos por ahí el personal clínico científico la industria facilita la información al líder de opinión ustedes tienen la oportunidad de recibir toda esta literatura y pues filtrarla y usarla en sus ponencias a su discreción y contrata al líder de opinión para ser investigadores usualmente para estudios de fase 2 fase 3 y fase 4 que fue mi caso específicamente entonces ¿qué es este detailing? es esa relación uno a uno con las compañías farmacéuticas que lo utilizan para educar a médicos sobre productos al proveedor me acuerdo una vez un pediatra cuando estábamos sacando acetromicina y me dice ese compuesto no sirve digo perdón ¿qué pasó? lo usé a un paciente con una neumonía ambulatoria y falló completamente ¿y cómo estaba el paciente? ¿qué tipo de neumonía tenía el paciente? etcétera el paciente estaba bacterémico si él hubiese leído un poco acerca de la farmacodinamia y la farmacocinética de este compuesto de acetromicina se hubiera dado cuenta que un paciente con neumonía bacterémica el compuesto está prácticamente cero tiempo en su sangre es un medicamento que se concentra significativamente de forma intracelular entonces él si hubiera estado consciente de eso probablemente hubiese seleccionado no tengo tiempo para estar leyendo esa fue su explicación entonces él confió mucho en lo que la persona que le visitaba le dejó de información acerca del compuesto y nuevamente esto con la esperanza de que el médico prescriba este el compuesto entonces cuáles son los beneficios porque tiene que haber algo bueno en todo esto cierto los beneficios y las posibles desventajas de la visita médica para ustedes aumento de las ventas esos son los beneficios para la compañía farmacéutica por supuesto cumplimiento de las regulaciones locales no sé si existen en Guatemala probablemente no pero este en muchos países existen regulaciones en cuanto a qué tipo de muestra cuánta cantidad de muestra utiliza el médico y luego tiene que tener el registro de cómo utilizaron estas muestras médicas sólo para mencionar algunas de las regulaciones mejores resultados para el paciente es decir si hay una buena comunicación una buena interacción un buen intercambio de información acerca del producto el paciente se va a beneficiar y informa acerca de lo que se está haciendo en cuanto a investigación de la molécula y mejora entre comillas el conocimiento médico digo este particularmente ustedes que están en fase de formación ustedes residentes pienso que tienen como parte de su educación este que abordar este tema y realmente ustedes son los que tienen que liderar su conocimiento en cuanto a cierto producto que ustedes piensan van a utilizar y lo van a utilizar con cierta frecuencia y no esperar que una persona que fuera que viene representando una compañía farmacéutica les venga con la información que probablemente va a ser muy limitada de acuerdo a las utilidades que ustedes le quieren dar al medicamento las ventajas evidentemente si es un producto de marca va a aumentar el costo ustedes van a ser siendo influenciados potencialmente por ese visitador médico el visitador médico puede que les presente información controversial del compuesto puede ser un visitador médico que no sea un de aquellos realmente buenos en su área y que sea totalmente inefectivo en cuanto a la presentación del producto y que ustedes desafortunadamente y ellos también estén haciendo un mal uso de la información siguen las estrategias y como decía es el más común pero con más impacto es el que le sale más barato a la industria farmacéutica para que ustedes les ayuden con sus recetas comidas y bebidas compensaciones como hospedajes y viajes pero estos honorarios y consultorías porque son los que representan para ustedes si lo están aceptando mucho más ganancias cierto que si están aceptando un almuerzo o un sándwich o una coca cola o algo así nuevamente los médicos jóvenes y todos en general no tenemos a veces la capacidad de diferenciar entre lo que es una promoción y realmente lo que es una evidencia científica porque a veces no hemos tenido el tiempo de realmente revisar y como había mencionado anteriormente la mayoría de los médicos no creen que los médicos sean influenciados por su interacción por las farmacéuticas y sus representantes en su conducta personal de cómo recetar este es un estudio del medio oriente interesante ellos tampoco tenían ninguna interacción cuando hicieron al momento en el 2017 publicaron ese estudio estos involucraron farmacéuticos involucraron médicos y las compañías farmacéuticas y desde arriba como ustedes lo pusieron en un contexto total incluso político cultural los que ponían las reglas del juego en las compañías farmacéuticas internacionales porque estas ya tienen la experiencia de países como Estados Unidos donde están entre comillas reguladas entonces ellos como que importan esas regulaciones doctor no se me pide patrocinio para una presentación tiene que tener dos elementos que vaya a beneficiar a su paciente y un contenido educativo importante si no no le patrocino absolutamente nada esas son al menos de las grandes reglas que ellos imponen para que les ayuden en cierto de alguna forma entonces como que depende mucho de esa compañía internacional las compañías locales no sé si en Guatemala tengan un código un código ética un código de conducta de sus visitadores pero esa falta de regulación es lo que hace este campo tan fértil particularmente en países como Guatemala las consideraciones éticas que son importantes y cómo ustedes puedan justificarse como personas como médicos el que están recetando tal o cual producto entonces viene la compañía farmacéutica y puede incentivar tanto al médico como a su visitador como desincentivarlo particularmente a su visitador te di este campo te di este número de médicos esta es tu cuota este es el número de recetas que tenemos que tener entonces el visitador tiene que tener su plan de acción tiene que tener su contexto tiene que tener su presentación bien afinada para convencerlos a ustedes de que le recete y aumente las ventas llega esto entre comillas como un proceso educacional pero a la vez con promoción para el medicamento y que va asociado de estos incentivos muchas veces nos preguntamos bueno qué podemos aceptar nosotros cuando estemos en su oficina qué le puedo yo aceptar al visitador médico ustedes van a ser los que determinen yo voy a mencionar algunas pautas pero ustedes van a ser los que determinen hasta dónde puedo llegar de acuerdo a lo que ustedes piensan es lo correcto de acuerdo a su conducta a sus valores a lo que piensan ustedes que está bien o no está bien hecho ellos incluso en este estudio analizaron el área donde iban a impactar con su propaganda las vecindades el área no es lo mismo probablemente introducir un compuesto zona 10 zona 15 que si me voy a otra área suburbana de Guatemala y qué tipo de compuesto voy a introducir las consecuencias evidentemente de esto era dejar todas estas muestras gratis cuestionar desafortunadamente la integridad de los profesionales el sobreprescribir algunas marcas que realmente no eran necesarias algunos desafortunadamente vendían las muestras médicas pienso que no es inicio al que pase en nuestro medio y los beneficios tanto financieros como de otro tipo que pueden tener los médicos este es un estudio meramente financiero de reciente aparición donde después de todas estas regulaciones que ellos trataron de ver basado en este en el Sunshine Act y en el Open Payment qué había pasado después de eso y aún así fueron tres estudios después de todos los que desmenuzaron y sacaron ellos siguen pensando que existe influencia y una influencia positiva en el hecho que todavía los médicos nos dejamos influenciar por su propaganda por sus términos por sus condiciones y porque pues muchos de nosotros todavía recibimos pagos por alguna u otra forma o compensaciones esta influencia de las compañías farmacéuticas se observó en todas las especialidades y en todas las clases de medicamentos todos esos estudios desafortunadamente tienen serios problemas o riesgos de sesgo algunos tienen riesgo moderado otros tienen riesgo severo pero en todos se demostró que había una tendencia positiva hacia influenciar al médico independientemente de la cantidad que se estuvieran pagando la compañía farmacéutica todavía hay algunos que son los verdes más oscuros donde no hubo ninguna tendencia no se vio si el médico era influenciable o no era influenciable pero la tendencia donde dice positivo es que el médico si es influenciable a través de la visita y de la propaganda de las compañías y este es otro estudio también que se dedicó también solo a ver en este caso específico a un grupo más alto decía realmente me influencian o no me influencian las compañías y en este grupo donde incluyeron médicos de atención primaria subespecialistas este asistentes de doctores y las enfermeras que tienen la capacidad de recetar que están entrenadas para eso los subespecialistas fueron los que recetaban más fueron los más altamente influenciables y los que recetaban los medicamentos fuera de las indicaciones para los que el medicamento realmente había sido aprobado entonces ¿qué podemos hacer para minimizar la potencial influencia de la industria farmacéutica en cómo y qué recetamos este también es un estudio del medio oriente y ustedes pueden ir a través de todas estas fases y nuevamente ustedes se pueden encajar en la que piensan más les conviene o poner una prohibición total evidentemente esto tiene que venir de un gobierno central de un ministerio de salud pública asistencia social bien estructurado con una idea clara de qué quiere hacer en relación a la industria farmacéutica y ahí comenzamos a ver los problemas por obvias razones esto quieranlo o no desafortunadamente impediría esa fluida comunicación que puede haber entre el médico y la industria farmacéutica en relación a nuevas moléculas a nuevos desarrollos a las indicaciones o nuevas indicaciones de esos compuestos puede haber también restricciones donde este se restrija a cierto tipo de regalos o cierto tipo de recompensas o compensaciones para los médicos mire está bien recibir un lapicero está bien recibir estos panfletos pero hasta ahí no más pero nuevamente ¿quién toma esa decisión? no hay ninguna regulación local ustedes van a ser los que van a tener que decidir y en cuanto a los pagos también si no existe nada de esto si no viene de una agencia central de una organización que la mayoría de veces son organizaciones independientes no relacionadas al gobierno tiene que venir de ustedes mismos y ustedes mismos en su oficina en su práctica donde sean dicen bueno hasta acá es donde vamos a llegar yo voy a recibir al visitador voy a dejar que hable y no le voy a recibir la muestra médica o le voy a recibir el lapicero etcétera etcétera nuevamente esto ya es después de ustedes que han estado expuestos que ya saben a qué potencialmente se están sometiendo y luego de parte de la industria que la industria publique abiertamente hoy visitamos al doctor tal y tal y está publicada una página de esta compañía farmacéutica visitamos al doctor fulano y tal y le estamos pagando x cantidad de dinero porque nos va a dar tantas pláticas ese tipo de exposición y nuevamente puede haber regulaciones mandatorias para las compañías farmacéuticas el conflicto integral relacionado con el mercadero industria y recetas pues de todo esto si ustedes después de lo que hemos platicado de los puestos que van a analizar y pensar y discutir con sus compañeros desarrollan qué es lo que nos está dando falta nosotros pienso regulaciones establecer y escribir políticas en cuanto a la visita médica qué va a ser un visitador médico en tal lugar cómo va a proceder a qué área del hospital tiene acceso con quién se puede sentar cuánto tiempo le puede dedicar qué tipo de promoción puede hacer puede o no puede dejar muestras médicas puede o no puede llegar un almuerzo para la plática que van a dar al mediodía etcétera etcétera está por venir entonces eso es importante si no hay reglas del juego es particularmente uno de joven que está iniciando uno se va por donde por donde tira pero esto pienso que está de nuestro lado comenzar a establecer estas reglas del juego y particularmente para todas las actividades que están relacionadas con educación médica continua en algunos lugares existe el detailing académico que son grupos de médicos que no tienen absolutamente nada que ver con las compañías farmacéuticas espero que no que sí se encargan de educar a todos los médicos en relación a los compuestos farmacéuticos y eso algunas de las universidades en Estados Unidos lo tienen y evidentemente son muy asertivos muy objetivos con la información que presentan y por último evidentemente y como todo esto estimular a los médicos a que realmente brinden el mejor servicio la mejor atención que traten dentro de su conocimiento de su acervo hacer un juicio lo más crítico posible y recomendar los tratamientos más apropiados para el paciente y la condición a la que ustedes están enfrentando con esto yo creo agradecerles su presencia muchas gracias